El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo y antes de nadar se me dan y el destino se va a trabajar porque no sé qué me dijeron porque la suerte me dijeron sabiendo, me dieron a mí y me dijeron si me dijeron y me dijeron si me dijeron y me dijeron porque la suerte me dijeron ¡Ven y en el amor! ¡Ven y en el amor! ¡Sí! ¡Ven y en el amor! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!